Hola, soy Yelandra Sánchez Carbonell y estas son las informaciones del día por Noticias Sin TV. Drogas, vehículos y dinero incautados durante operativo. Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas, DNCDE y miembros de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo, realizaron varios operativos en contra del narcotráfico, incluidos cuatro allanamientos de manera simultánea en el sector de Gurabo, en la parte norte de la provincia de Santiago. En los operativos, los agentes apresaron tres personas y ocuparon más de 500 libras, presumiblemente, de marihuana. Las autoridades realizaron la intervención en sectores de Gurabo y los Jardines Metropolitanos, en la ciudad Corazón, donde confiscaron en una residencia varios sacos contenidos en su interior, 110 pacas de presumiblemente marihuana, con un peso preliminar de 545 libras, 19 porciones del vegetal, 5 pastillas presumiblemente éxtasis y una porción de presunta ketamina. Bueno señores, esto está encendido. Para mantenerse actualizado e informado, sintonícenos siempre por Noticias CTV.